Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gane, llegó el momento Golf. Oye, si busca gasolina premium de calidad, Golf te trae la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Mayor rendimiento con poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Más millaje por tu dinero. Visita la página de Facebook Golf Puerto Rico para más información. Mayor rendimiento y millaje por tu dinero con la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Tu motor limpio con los mejores aditivos. Muy bien, yo tengo por aquí ya a Augusto. Don Augusto, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido a Puerto Rico Gane, ¿usted viene de qué pueblo? Calle. Ah, usted viene con el combo. Ay, Calle se quedó aquí con Puerto Rico Gane hoy. Exactamente. Perfecto. Augusto, y cuéntenme un poquito de la gira. Ustedes es un grupo que se reúnen y salen y disfrutan y comparten. Sí, sí. Muy bien. O sea, yo estuve muchos años y fui el transportista de la tuna de Calle también. ¿Con la qué? Con la tuna de Calle. ¿Usted canta? No. ¿A que usted va con la... Yo, el transportista, los hijos míos, los hijos me hicieron integrantes. Ah, ok, perfecto. Mire, don Augusto, entonces ustedes van a los sitios a bailar, a disfrutar, a comer. Se hace de todo, pero ya estoy un poquito mayor ya. No, pero se ve súper bien, se ve súper bien. ¿Y usted es soltero o casado? No, casado. ¿Casado? ¿Se posa de aquí? No. ¿Dónde está? En la casa. ¿En la casa? Envíale un saludo ahí, mire, te está viendo de ahí. Saludo, saludo, María Rita. Adiós. Ahí está. Mi esposa. Muy bien. ¿Cuántos años he casado, Augusto? 62 años y medio. 62 años y medio. Sí. Y contando. Hijo. Bueno, Augusto, vamos a jugar. Y 11, hijo. Mire lo que vamos a hacer. Yo tengo, yo tengo para uno de ustedes dos, para Cifrido que viene detrás de usted, el que gane, le voy a dar una tarjeta de gasolina de 200 dólares. Que eso rinde, pero mire, y si es golf, olvídese, que rinde mucho, mucho más. El que llegue a la misma mitad de la línea blanca, que se acerque más a la línea blanca, en el mismo centro de la línea blanca, yo le voy a dar esa tarjeta de gasolina. Lo importante es, y el problema es que atrás, yo tengo todos los vasos y las copas, y son de diferentes tamaños. Y usted se confunde, y puede que se pase, puede que no llegue, el que más se acerque a la línea blanca, en el mismo centro, se lleva a la tarjeta. ¿Preparado, Augusto? Sí. Vamos allá, Augusto. Bienvenido, qué bueno que está con nosotros. Vamos arriba. Don Augusto, 62 años y medio de casado. ¿Cuántos hijos? ¡11 hijos! ¡11 hijos! ¡Anda! Qué bueno, Don Augusto. Eso es. Está midiendo ahí, Augusto, señores y señores, vamos a ver. ¡11 hijos! ¡Familión! Y todos los graduados de universidad, qué bueno, Don Augusto. Augusto, mire, ahora, ya estamos llegando. Busque la manera de llegar al mismo centro de la línea blanca, que ese es el... Mire bien. Don Augusto, con 11 hijos. ¡Wow! Señoras y señores, vamos a ver. Ahí va. Se está acercando. Ahí está. Ok. Augusto, vamos arriba. Ahí viene. Vamos a ver. Don Augusto. Augusto, está casi casi ahí. ¿Qué dice el público? Augusto. Dios reversa, Dios reversa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Completita. Está cerquita, está cerquita. Mire, Augusto, usted puede hacer dos cosas. ¿Se queda ahí o quiere otra más, lo que usted quiera hacer? Mire bien, mire bien. Mire bien, mire bien. Augusto, escúcheme. Está bien cerca. Bien cerca al medio. Míralo aquí. Está bien cerca al medio. Si se quiere quedar aquí hasta ahora, lo puede hacer. Si quiere coger otra, lo que usted quiera hacer. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¿Qué dice el público? ¡Que lo deje ahí! ¿Se queda ahí? Ok. Augusto, pase por allí. Se quedó hasta ahí. Llegó exactamente al principio de la línea blanca. Venga para acá, Cifrido. Cifrido, ¿cómo está? Vaya al micrófono. Buenas noches. Buenas noches. ¿Viene de qué pueblo? ¿De los de Calle también? Calle. Calle. Ah, muy bien. ¿Y usted casado, soltero? Casado, con mi esposa. Su esposa está ahí. Ahí está la esposa. Ahí está. ¿Cuántos años he casado, Cifrido? Cinco. ¿Cinco años he casado? Ah, usted está de Honeymoon todavía. Casi, casi. Está de Honeymoon. Ahí está. Mira la esposa allá con el sombrerito, igual que mi amigo Cifrido. Y la pasan bien de chinchorreo. Eso es así. Cifrido, lo mismo para usted. El más que se acerque al mismo medio de la línea blanca, se lleva la tarjeta de gasolina de 200 dólares. Vamos allá. Vamos a ver. Cifrido, cinco años de casado. Está todavía de Honeymoon. Ahí está. Ya está más de la mitad el camino. Buscando esa tarjeta de 200 dólares. The Gold. Vamos a ver. ¿Quién se lo oye? ¡Ay! ¡Ay! Está cerquita, está cerquita. Mira, Cifrido. Está bien cerca. Vamos a ver. ¿Con cuál se va? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí va. Cifrido, lo deja hasta ahí, ¿verdad? Definitivamente, Cifrido se ganó los 200 dólares en gasolina. Augusto, venga acá. Gracias, Augusto. Felicidades, Cifrido. Se llevó los 200 dólares. Augusto, 11 hijos, 62 años y medio de casado. Usted se merece una tarjeta de 100 dólares de gasolina. Felicidades, Augusto. Gracias, gracias, Cifrido. Gracias por estar con nosotros. Y ahí estoy listo. Mira quién está ahí. Doña Carmen, nos vamos con el carrito de compras Selecto. J.D. Llegó el momento. Selecto es el preferido del pueblo. Oye, Selecto y Clorox. Limpieza segura con los productos que puede contar Clorox Bleach Anti-Splash. Por fin un cloro que no salpica. Y es un producto hecho en Puerto Rico. Y Supermercados Selectos es una empresa 100% boricua. Carmen, al micrófono. Aquí adivino, viene con la de calle. Sí. Viene con la de calle. ¿Usted es soltero o casada? Viuda. Viuda, o sea que no tiene pareja en estos momentos. O sea que usted va y la pasa bien, disfruta sanamente, le da una bailadita, puede ser. ¿Usted le gusta bailar? ¿Qué a usted le gusta bailar? De todo. De todo, merengue, salsa. De todo. De todo, eso es. Doña Carmen, quiero que se lleve esta compra para allá, para calle. Usted, mira, agarre el carrito, agarre el carrito. Empújale un poquito, Carmen, para que vea cuánto pesa. Pesa, está pesadito, Doña Carmen. Si lo llega, tiene que lograr ponerlo aquí, en este sello. Que caiga exactamente en el mismo centro. Si lo cae, se lo llevo. ¿Está bien, Carmen? Carmen, a la una. Carmen, voy a ti. A las dos. Carmen, a las tres. Nos fuimos duro. Carmen, duro, duro, duro. La prueba, es la prueba, Carmen. Es la prueba, dale. Esta es la prueba. Carmen, dura. Esta es la de verdad, vamos. Ahí está. Duro, Carmen. A la una, a las dos. Dale, mi amor, duro. Ahí va Carmen, señor y señores. Se lo lleva o no se lo lleva. Ay, ay, ay. Ahí se fue. Sí. Perfecto. Se llevó el carrito de compra para acá. Eso. Yo voy a una pausa. Vengo por ahí. Alara, finito por 2,000 dólares. Y comienza hoy el nuevo Open Talent Show. Dos por 10,000 dólares. Vengo rápido. Quédate ahí. Estamos en vivo. La Puerta del Magu y Mucho Maya. Regresamos. Puerto Rico gana.